Hola, mi nombre es Jorge Montalvo Agundis, conocido como el Cholín. Soy patinador ya a vieja escuela y soy el inventor del llavero llamado La Cholina. 89, 1990 más o menos. Tenía 14, 15 años cuando empecé. Empezamos un grupo de patinadores, bueno, no, los patinadores eran un grupo de niños callejeando en la calle. Llegó un amigo con una patineta y empezamos todos a subirnos a la patina. Nadie sabía ni qué era, ni cómo, ni qué onda, ni por qué se movía, ni nada. Simplemente se nos hizo divertido. Fue la primera vez que empecé. De ahí a los años siguientes, más o menos, dos, tres años empezó a llegar mucha fayuca. Llegó y en ese tiempo llegaban a vender muchas patinetas. De las primeras, las más chafas, pero esa era la sensación. De ahí empezamos todos a patinar. Toda, toda la calle, toda la colonia. Este, yo pienso que fue una de mis mejores etapas. Estaba terminando la prepa. Estaba más o menos en el 95. En el 96 terminé la prepa y ya patinaba. Era bueno. Sentía yo, patinaba escaleras, calles, barandales, un poco de todo. No había rampas. Ya empecé yo patiando rampas, después era pura street. Este, ya en el 96 quise entrar a la Universidad de Guadalajara, a la carrera de electrónica y comunicaciones. No entré. Entonces yo, cinco años, dije, si no entro a la universidad, esos cinco años me la voy a pasar patinando y concursando. Y sí, así pasó. No, 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 no entré. Mi primer concurso fue en Ciudad Guzmán. Un concurso que hubo de todos los principiantes. Y yo fui y concursé y conocí a muchos amigos. Entonces ahí ya había sectores de patinadores aquí en Guadalajara. Y entre ellos salió un evento que era en Aguascalientes. Que fue casi mis primeros eventos en Aguascalientes. Entonces a mí me gustó, me gustaba viajar. No tenía amigos. Entonces ahí a los eventos, a concursar, a patinar. Aunque no ganaba, estaba con amigos. Y eso era lo que me gustó a mí más, viajar y patinar. Fui en uno de los que más me gustó ahorita, porque son los que más recuerdo, en el 97. Fui hasta Culiacán a patinar. Ahí iba yo con otros dos amigos. El Bananas y el Ticucín. Éramos tres, nos fuimos en tren de pasajeros. Desde Guadalajara hasta Culiacán. 24 horas. Nos cobró 30 pesos en ese tiempo. Llegamos allá. A Culiacán llegamos. No, pues el clima, calor. Llegamos, llegamos al evento. Y así dormimos en el tren y todo. Llegando, llegamos el mismo día del evento. Llegamos y llegamos, nos inscribimos. Fue en una, donde hacen como lo de básquetbol. Y llegamos y llegamos desconocidos. Ya había mucha gente patinando ahí, locales. Ya, yo entramos todos a concursar. Yo quedé entre los finalistas. Quedamos como 10 finalistas. Yo quedé entre los 10 finalistas. Entré ahí, entre los 10 finalistas estaba uno que me llamaba mucho la atención. Que brincaba muy bien, estaba así de mi estatura y todo. Yo no sabía, o sea, yo concursé. Él me ganó. Estamos en último, él y yo. Él y yo así, compitiendo en una rampa. Botando, botando, brincando, brincando. Y no, o sea, la misma velocidad, la misma técnica, nomás que él hacía más giros. En ese tiempo, los giros eran agarrar la tabla. Agarrar la de Grabs, la Tegra, One Foot, One Foot, Tegra, combinar esos trucos. Y él me ganó. Esa fue donde yo quedé en segundo, él quedó en primero. Y esa persona, ya al verme patinar ahí y todo eso, ya me hizo, me invitó hasta eso. A una fiesta en la noche con sus amigos, todo. Y ya conocí que ellos eran de Mazatlán. Y esa persona viene siendo el niño rata. Que fue con el que ahí lo conocí y fue con el que ahí hice mucho. Pues ahí nos hicimos amigos y conocimos mucho. Yo ahí conocí Mazatlán gracias a él. Porque de ahí nos invitó Mazatlán. Él y Pepe y Carlito nos invitaron. Y ya nos hicimos más conocidos con los de Mazatlán. De ahí me gustó mucho más. Gracias a esta persona, pues ya él me ayudó mucho también. Lástima que no esté con nosotros. Los días, uh, no, pues la mejor. Es como casi el sueño de todo patinador, tener su parque propio. Rentaba la casa donde estaba la, o sea, rentaba la casa y las vías. Era un espacio como para 3,000 personas, que era mi cochera privada. Entonces, pues tenía amigos. Hice el parque a mi diseño, patinaba, trabajaba todo el día, toda la noche patinaba. Patinaba y ese parque me ayudó mucho ir a los concursos. Porque ya fue el primer parque hecho para subir nivel. Para ser más profesional. Este, yo empecé, patinamos, estaba mi, mis grupos de mis amigos, porque yo me juntaba con varios grupos. Los que eran de, de los que eran mis amigos de, que eran de, del Fresno. Que los, unos grupos que eran acá del South, otros que estaban empezando. De, de los de allá, de los que eran de, de la madre. De los de la penal. Era otro grupo que ya todos ellos me conocían. Ellos iban y me visitaban al parque. Entonces, allí, aparte de que cada fin de semana, eh, la señora, la señora Doña Esther. Que sigue todavía con nosotros. Y una gran persona. Que ella, ella me ayudó mucho también porque ella me, me, el espacio me lo prestó. Y entonces, ella se organizaba con los conciertos que había en el momento. Entonces, eh, se juntaba a la poca gente que había porque no había, digamos, mucha gente. En el, en lo que era la música, éramos pocos, pero los, lo que éramos pocos eran patinadores. Eran acá, le daban a los roller o eran acá otro deporte. Pero estaban un poco pegaditos o bicicleta de montaña también. Y esa etapa fue la mejor porque en eso me hizo mi, yo ganaba, cobraba, digamos, 10 a 15 pesos por persona por patinar todo el día. Entonces, en, en eso de tener el parque, yo aquí, me hizo, que yo ya tenía, yo cobraba los domingos solamente. Pero, eh, los domingos, con lo que sacaba los domingos salía como para viajar. Entonces, yo a la señora le dije, ah, pues yo me voy de viaje. Este, le encargo el parque, lo que cobre en la semana es para usted. Y a mí lo de sábados y domingos me lo envía a donde esté. Y sí, eso fue lo que hice y con eso viajé todo el sur. Me fui desde Oaxaca, Chiapas, Cancún. Fue la primera vez que recorrí el sur, pero del lado de, de Oaxaca hacia, hacia, hacia Cancún y de Cancún acá. Hasta Veracruz y regresé. Y sí, cada semana la señora me mandaba dinero. Entonces, ese parque, en, en un mes que viajé, me ayudó mucho. Regresando aquí, llegué a patinar y me encontré que había mucha gente, chavos, empezando a patinar. Llegaban ahí la bolita de, de grupos de patinadores del freno. Eran como cinco o seis personas. Entre ellos se encontraba José Cano. Se encontraba el güero, el güero Tamales. Y ahora estaban empezando, pero ahí llegaban al parque, llegaban en bolita. Yo les vi a Ola, yo patinaba apenas un ratito. Les decía cómo patinar, cómo se usaban la línea, porque era una línea muy, muy rara, muy, muy difícil para ellos. Y ya se fueron, ellos fueron los primeros que fueron. De ahí llegaron más patinadores. Tuve visitas. Llegó, llegó una amiga que patinaba, que era de Canadá. No me acuerdo su nombre. Ella llegó con un amigo pro, que era del, de, de Nueva York, también de la marca Five Foro. Él llegó y patinó, patiné con él. Patiné con otro gran amigo, que era el japonés, el Takashi. Sí, esa fue de las, yo pienso que de las últimas veces ya, del que el parque ya estaba desapareciendo. Pero sí patiné ahí con Takashi, el japonés también, otro amigo de Estados Unidos. Llegaron dos patinadores, que me los mandó, sí, el niño rata. Me los mandó y eran dos de la marca de Foundation. Y eran Skate Surferos. Fueron los primeros patinadores que vi. Y en el parque hacían cosas que yo nunca había hecho. Entonces vi que el parque les gustó y que el parque estaba muy raro. Pero estaba raro, pero era bueno para crecer, porque el parque está diseñado para que le dieras de un lado a otro y que no pararas. Cholín. Ah, esa es otra negrota. Este, bueno, yo, mi familia, pues es como de segunda clase, pero yo empecé, fui a una secundaria pública. La secundaria pública que está en el SAUS, que viene siendo la 88, secundaria técnica del gobierno. Pero era buen estudiante, ahí empecé a patinar. Patinaba, pero yo estudiaba, era muy, era bueno para las matemáticas, física, química, para leer, ¿no? Y de eso, yo terminando la secundaria hice trámites a la prepa 5. La prepa 5 aquí en Guadalajara es como la más nice, era como la más fresa. Ahí todos llevaban un color blanco y pantalón azul de mezclilla. Era como la forma de vestir de los clientes acá. Pues aquí en Guadalajara le hicimos los fresos. Y entonces yo, yo fui el único de la secundaria 88 que entró en la prepa y entré en la mañana. Que es el, era lo más codiciado, pues se puede decir. Entonces, estando en la escuela, todos me veían que iba con el pantalón así flojo. La yera desfajada porque pensaban que era cholo. Porque allá toda la persona que anduviera con, ah, tría gorra. O sea, no tría rastas, traía mi gorra. Con gorra y tenis y playera de acá floja. Según eso era cholo ahí. Y de ahí, pero mis amigas me hice bien, bien bueno. Mis amigas, mis compañeras, mis compañeros. Me decían, no, que tú eres un, tienes una voz chiquita. Y tú no eres un cholo, eres un cholincito. Y me empezaron a decir cholín mis amigas. Y de ahí creció el apodo. El cholín, cholín. Y así, aunque no era cholín ni nada, pues era skate. No más que el skate no se conocía en ese tiempo.